¡Suscríbete! De agua clara, de agua clara y en la sabana fradera Mi corazón va llorando por una herida que lleva Es una mujer que adoro, hasta que adoro y olvidarla no quisiera Fue por causa del destino que de tu lado me fuera Mi alma va triste y llorosa, anda llorosa al ver lo que se le queda ¡Jumpa! ¡Jumpa! ¡Gustari Sánchez! Si por causa de la muerte de Barranca de Arauca, si a tu lado no vuelvas Le dices a esa mujer, a esa mujer que la culpable fue ella Que dentro de mi corazón, de su amor quedó la huella Cuando tuve tus caricias, ay tus caricias en aquella noche buena Adiós Barranca de Arauca, en ti quedan mis recuerdos Porque es muy triste querer, hasta querer y que a uno no lo quiera Bueno, muchísimas gracias mi gente bonita